La comunidad de las caobas en aquellos tiempos atrás se desarrollaba muy pobremente. Quemando carbón, que echando días, que cogiendo café en la loma. Porque nosotros trabajábamos la tierra, pero no sabíamos en el momento que podía venir un avivato. Entonces ese era un temor que nosotros veníamos luchando por esa titulación y no habíamos conseguido nada. Y se aprovechó una visita sorpresa que dio el presidente de la comunidad de los Martínez y se comenzó a hacer diligencia. Ese sueño que nosotros no podíamos dormir en paz, estamos a punto de ya lograrlo. Ya uno sabe que esas tierras van a pertenecer a uno. No va a tener el sobresalto que digan, mira, eso no es de ustedes. Ya hay balsas de derechos que no nos van a poder violar. Yo no duermo de tan emocionada que estoy con ese sueño, porque ese sueño lo teníamos nosotros de 45 años para adelante esperando, esperando. Entonces se ve que la alegría que yo tengo desgranando esta habichuelita aquí. Tengo una parcelita que la heredé del Instituto Agrario Dominicano, que va a ser ahora heredero definitivo. Nunca en la vida, nunca había estado el Banco Agrícola apoyando 100% al agricultor como ahora. Para mí va a ser lo más hermoso de mi vida. Eso es lo que yo le voy a dejar cuando yo cierre los ojos a mis hijos. Tengo a mi esposa de 50 años, que ella está celosa conmigo porque no quiere que nadie se me pegue. Porque imagínense, yo barco tres veces más con título que sin título. Frente a mi casa hay una banca allá. Mira, me saqué una tripleta. Ese día va a ser así. Pero además de ser dueño, sentirnos que hay alguien que nos respalda, a los agricultores, que sabemos que no solamente se le da importancia a una clase social, sino que nosotros también valemos la pena. Vanilo Medina es amigo del pobre. ¡Gracias!